Se impartió la conferencia Reforma Constitucional del año 2008, Principios Constitucionales, Seguimiento y Forma de Presentar una Denuncia o Querella Etapa Intermedia en el municipio de Zaguayo, Michoacán, donde se dijo que la etapa intermedia tiene por objeto el ofrecimiento y admisión de los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio. El ponente Arturo Orejel Martínez mencionó que esa etapa se compone de dos fases, una escrita y otra oral. La fase escrita iniciará con la acusación que formule el Ministerio Público y comprenderá todos los actos previos a la celebración de la audiencia intermedia. La fase oral dará inicio con la celebración de la audiencia intermedia y culminará con el dictado del auto de apertura a juicio. Previo a iniciar la conferencia, Enrique Zagún Guardiola, quien acudió en representación del alcalde del municipio, Rodrigo Sánchez Cepeda, agradeció la colaboración del secretario ejecutivo y dijo que sin el apoyo entre instituciones y órganos de gobierno la capacitación no hubiera sido posible. Oscar Arturo Padilla Sánchez, en representación del secretario ejecutivo del Consejo para el nuevo sistema de justicia penal Jesús Sierra Arias, también agradeció las facilidades otorgadas por el municipio e informó la labor que la instancia realiza para la capacitación de los operadores en esta región. La conferencia se realizó en el auditorio del plantel Conalep de Zaguayo y contó con la presencia de 50 personas. Cabe mencionar que la región Zamora será la cuarta región en entrar en vigor el nuevo sistema de justicia penal en Michoacán. Con ella se suman 41 municipios más y se completa un 86% de la totalidad en la entidad.